hola hola mis amigos como están miren acá les traigo un compañero de lópez 7 poseída gel es una de sus cuentas una de sus cuentas principales porque tienen otras poseída es la compañera miren esta es una de las que ponen nombre en la sala insultándole a sentinela sentinela hijo de la larga acá la tengo e esta persona tiene múltiples cuentas ya hace un tiempo atrás que viene hace como tres meses viene insultando me salas en zombies poniendo sentinela y poder estos sentinela se la come que esto con otro que peter esta es la persona poseída gel una de las cuentas que tiene una de las cuentas que tiene esta persona 5 de una cuenta secundaria la cual yo un par de partidas he jugado con esa cuenta y una tercera partida le echado porque realmente muere en vano no sabe jugar totalmente no sabe jugar se moría cada rato entonces tuve que sacar y darle paso es darle paso a otros jugadores porque no había caso no no me ayudaban los juegos o sea ni siquiera el modo de ni siquiera el modo de as y jugué con él y se murió en el piso 1 en el piso 2 en el piso 3 en el piso 4 entonces lo tuve que sacar y darle ponerle a otro que por ahí tengan más que sepan un poquito más después y una de las cuentas que se tiene que rincode como la otra es lana lana oveja no no es lana oveja es lana no sé cuánto pero pero lo que lo vieron ya sabe de quién me habla de quién habla que son personas que con esas cuentas después hay otra llama natalie no sé cuánto que el nivel 1 también es la misma persona y hace sala poniendo esto siempre insultándome a mi persona cuál es la bronca que tiene hacia mí realmente desconozco porque yo nunca traté con esta persona sea nunca uno nunca tuvo conmigo nunca jugó conmigo he visto un par de veces por ahí jugando algunas que otras partidas pero pero no sé cuál es la bronca que tiene hacia mí cuál es el insulto no me interesa no me importa que siga insultándome no me interesa yo lo único que acá le grabé y bueno ya está ya entonces con esto poseída gente le saqué una foto y ahora hago el videito y bueno en fin y otra la cuenta que otra cuenta que tiene que cuenta de ella es esa cuenta que se llama 19 whisper 66 no sé cuánto 19 whisper no sé cuánto que está en el clan op7 élice élice digo yo no es élice ustedes ya saben op7 élice que del gordo lo de ritmo del gordito pelota de lo de ritmo y bueno en fin o sea que por eso yo también le he metido en la misma bolsa porque siempre supe eso y ahora están en ese clan y hacen sala tanto ese como esta y como todas las otras cuentas que tiene porque tiene como 5 o 6 cuentas y después tiene otra cuenta también que que según me pasaron informe es una cuenta a nivel alto una cuenta a nivel 70 por ahí que había comprado y bueno y y agarró para ella y con esa semana la parte pero no sabe por eso es la bronca hacia mí se cree superior a muchos se cree superior a mí y no sabe francamente no sabe yo no soy superior a nadie la mayoría de todos mis compañeros que juegan conmigo juegan mucho mejor que yo pero esta persona que se cree en superior y no pasa un modo fácil no importa no me interesa tampoco lo que sigan haciendo yo solo al sol vídeo para que ustedes todo lo que quiero decir con esto que lo que están involucrado acá el clan de love este clan a un legaci y como es y después todas esas cuentas que tienen esa múltiples cuenta que tienen y después todas las personas que que entran en esta sala que están haciendo insultos hacia mi persona no pretendan tengan dos dedos de frente tengan un poco de dignidad y si entran en esta sala que hacen insultos no me pidan jugar conmigo y bueno este es el videito que yo quería mostrarlo compañero y nada más ya está vamos a ver a ver qué hacemos con esta persona no vamos a hacer nada no sé qué bicho le pico está enamorada de mí o qué onda viste pero y no creo que sea mujer para mí un hombre para mí es un pendejo que le amas hasta la vista compañero y no creo que sea mujer para mí